Los beneficios del colágeno y en qué alimentos podemos conseguirlo. El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano y constituye los cartílagos, tendones, huesos y piel. Es por este motivo por el que es imprescindible tener conciencia de su importancia y entender el rol que juegan en el bienestar de nuestro cuerpo. La ciencia ha comprobado que el 30% de las proteínas que abundan en el cuerpo son colágeno. Podemos mencionar una amplia gama de alimentos ricos en colágeno que aportan grandes beneficios al organismo. Entre estos, la resistencia y la elasticidad de la piel. Cabe mencionar que también son apetecibles al gusto. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que se obtienen de dichos alimentos? Alimentos ricos en colágeno y elastina. Las verduras de hojas verdes proporcionan una alta cantidad de vitaminas gracias a que son alimentos ricos en colágeno y elastina. Ayudan al cuerpo a funcionar de manera correcta. Algunas de estas son espinacas, col rizada, zanahoria y melón. Alimentos ricos en colágenos para los huesos. La existencia del colágeno en los huesos es muy importante. Los alimentos con colágenos para la artrosis también pueden prevenir y disminuir enfermedades tales como la artritis o la osteoartritis. Además, ayuda a reparar cartílagos maltratados por algún tipo de desgaste o enfermedad. Por supuesto, aporta mucha resistencia y fortaleza a los huesos. Entre estos encontramos carnes que contienen vitamina B, hierro, zinc y muchos minerales esenciales. Los huevos son una abundante fuente de proteínas, minerales y vitaminas y los pescados. Alimentos ricos en colágenos para las articulaciones. A medida que pasan los años, las articulaciones se deterioran poco a poco, dando paso a algunas enfermedades degenerativas. Si se desea contrarrestar el efecto de algunas de estas o simplemente cuidar el paso del desgaste, es importante conocer los alimentos ricos en colágeno para las articulaciones. Entre ellos, cebolla. La cebolla contiene azufre, mineral que ayuda a la reparación articular. Ciruelas desecadas. Contienen una gran cantidad de polifenoles. Estos contribuyen altamente a la producción de tejido óseo. Aceite de oliva, que contiene grasas muy saludables. Alimentos ricos en colágeno y magnesio. Este tipo de alimentos contribuyen a mantener un cuerpo saludable, ya que son fundamentales para el organismo. Existe una amplia variedad de alimentos ricos en colágeno y magnesio, entre los cuales se encuentran el plátano o guineo. Ayuda a aportar a nuestro cuerpo una alta dosis de magnesio. La naranja. Es una aliada en lo que respecta a mantener el organismo con una gran cantidad de vitamina C y proporciona altas fuentes de magnesio. La hoja de remolacha. Alimentos con colágeno natural para la piel. Cuando se habla del cuidado y conservación de la piel, todos se preocupan. Se puede destacar que la presencia del colágeno ayuda a luchar y contrarrestar el deterioro y el maltrato. Algunos alimentos son especiales a la hora de brindar el colágeno necesario para mantener una piel sana. Tales como limón. Es bien sabido que el limón es un antioxidante natural, abundante en vitamina C. Por ende, estimula la producción del colágeno, ayudando así a mantener una piel más tersa y lo sana. Fresas. El consumo de fresas protege el colágeno existente en el cuerpo, permitiendo mantener la piel sana y firme. Gracias a esto, se evita que la piel se deteriore rápidamente con el paso del tiempo. Moras. En las moras pueden hallarse altas cantidades de vitaminas, proteínas y grandes beneficios para el cuidado de la piel. Gracias a su alto contenido de colágeno, vitamina C y vitamina A son las preferidas para humectar la piel. Alimentos ricos en colágeno y ácido hialurónico. El ácido hialurónico se produce naturalmente en el organismo y es capaz de estimular colágeno nuevo. Es destacable que este ácido dura mucho más y produce menos alergias. Además, se pueden encontrar algunos alimentos que ayudan a la producción de este ácido. Entre ellos, patatas o papas. Las patatas tienen una enorme cantidad de ácido hialurónico y al mismo tiempo contribuyen a la producción de este, lo que resulta muy beneficioso para la salud. Las batatas. Esta contribuye a mantener una piel sana. Alimentos con colágeno para frenar el envejecimiento. El envejecimiento es un problema que preocupa tanto a hombres como a mujeres. Una prueba de ello es que cada vez más número de personas recurren al quirófano con el objetivo de aminorar los signos de la edad. Ahora bien, es posible ayudar enormemente en el retraso del envejecimiento y las líneas de expresión, gracias a una buena alimentación. Los alimentos son naranjas. Contiene una alta cantidad de vitamina C que fortalece la salud. Sucede que la vitamina C reduce significativamente la formación de arrugas a causa de la producción masiva de colágeno. Piña. La piña es una fruta altamente recomendada por los dietitas para perder peso, al igual que en el caso de la naranja, posee propiedades antioxidantes para el organismo. La piña revierte el daño relacionado con la edad de la piel. Frutos rojos. La remolacha, pimientos rojos y otros alimentos de este color como las cerezas, las fresas y las manzanas han sido catalogados por los expertos en belleza como alimentos que aumentan el colágeno y por ente son anti-envejecimiento. El repollo, su alta presencia en antioxidantes y numerosos fitonutrientes como los diocyanatos, la luteína, los isotiosinatos, ceaxantina y sulfuranatos son ideales para brindarle a la piel una gran hidratación y elasticidad. El colágeno, vital para la salud del organismo. Gracias a lo explicado anteriormente, se vuelve imperioso llevar una buena alimentación que contribuya a mejorar la salud. Por ello, la ingesta diaria de algunos alimentos ricos en vitamina y colágeno es beneficiosa. Por otro lado, no debe olvidarse que cuidar los hábitos de sueño también ayudan a mantener una piel lo sana. Sin duda, la alimentación es la protagonista de una buena salud. Por ello, si quieres mantener una alta calidad de vida y evitar el envejecimiento rápido, debes comer sanamente.